Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, regresando aquí con la explicación. Esta es la camisa o montuna o campesina de una arandela para la pollera que le hice la explicación, ¿verdad? Como pueden ver, amigos, aquí es una camisa normal, no tiene ciencia, es fácil de cortar, ¿sí? Aquí tienen las mangas, esta es una arandela, esta es una arandela igual forma, usted le toma las medidas de la niña de los hombros, de largo, ¿sí? Las manguitas donde van a entrar los bracitos de la niña y usted le va a hacer lo mismo que hicimos allá con la pollera, las arandelas, ¿sí? ¿Qué pasa? Usted, con la medida que la niña le tomó, primero va a hacer el corte de esta tela que es popling blanca. Generalmente siempre le ponemos tela blanca abajo porque es lo tradicional, ¿sí? No son polleras ni vaquillas inventadas, aquí se trabaja lo que es tradicionalmente. Entonces usted lo que va a hacer es el corte de esto que no tiene ciencia y la arandela del mismo color de la pollera como pueden ver. Entonces aquí usted le va a hacer los pliegues. Usted toma la medida, póngase que aquí me mide unos de 13 pulgadas, ¿ok? 13 pulgadas. ¿Qué les dije yo? A mí me medía el faldón 15, bueno, 13, 13 entre 3. 13 entre 3 es el tramo que usted va a cortar de ancho para hacer cada pliegue y que usted no pierda tela. Aquí lo mide unos 6 pulgadas, 6 pulgados. Usted la puede hacer más chiquita o más larguita, como usted quiera, ese es su arte. Ese es su arte, cada artesana tiene su arte diferente. Entonces usted aquí me mide unos 6 y acá de aquí me mide 13. Entonces yo esos 13 lo multiplico por 3, que es lo que voy a sacar de la tela zaraza y que me mide 6. Es de ancho por 13. Eso le tiene que dar para esta camisita de una niña de 3 a 4 años que no sea gordita. Que sea delgada. Para esto mismo están las medidas que usted va a tomar. Toda prenda se hace con medidas. No son prendas inventadas. Se hace con medidas. Todo tiene su medida y le tiene que coincidir, ¿ok? Después que usted ya tiene todos los plieguecitos hechos, que quedaron muy bonitos, porque cuando ella va a pasar a plancharse, el planchador, ya sabes su trabajo como es, y va a planchar todos esos plieguecitos, ¿verdad? Entonces usted aquí le va a enjaretar. Yo le puse aquí un enjaretado, que es un encaje de enjaretar, y le puse un encaje con diseños arriba. Aquí hay dos encajes, ¿sí? Uno deja detrás, que es delgadito, y uno arriba, que es el diseño. Y aquí le puse el otro encaje. Sencilla, muy bonita, para una niña de 3 a 4 años, es esta pollera, amigos. Así que yo espero que ustedes esa explicación hayan entendido. Cualquier duda que tengan, me escriben. Yo les estoy respondiendo tal cual, que me preguntan de aquí, me preguntan de allá, ¿sí? Así que, pero bueno, es mucho mejor hacer los cortes, y ya que la persona va a grabar un video completo, ¿sí? Pero como yo me adelanté, hice polleras adelantadas, así que no les pude grabar. Pero bueno, ahí está la aplicación, que vale más. Así que, muchas gracias por su atención, amigos. Y ya estáis, agradecida por seguirme en mi canal de YouTube como Ana la Artesana. Muchas gracias.